Bueno, vamos a hablar con alguien que todo el mundo lo da como un futuro concejal. Le vamos a preguntar a él, en definitiva, si es precandidato, si lo puede confirmar o no. Que acompaña en la precandidatura a intendente de Pilar a José Manuel Molina, me refiero al doctor Iván Jordano, que es quien tenemos precisamente en estos momentos del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, Jordano? Muy buenos días para vos, nuestro compañero y toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bueno, yo le voy a pedir que me dé alguna precisión, algunos detalles un poco más puntuales de esa idea que tiene que ver y que está vinculado a un plan de seguridad, un proyecto sobre un plan de seguridad, y que pasa por la descentralización de las fiscalías en el municipio. Sí, la verdad que cuando siempre hablamos de la seguridad, de Pilar, y nosotros siempre, ya venimos hace años hablando, tuve la oportunidad de estar en varias oportunidades en tu radio, es la necesidad de Pilar, un plan de seguridad. Y dentro de ese plan de seguridad que elaboramos junto a todo el equipo, tenemos una herramienta que creemos que es importantísima para Pilar, que es la descentralización de las fiscalías en todo el territorio de Pilar. La verdad que desde principios del año 2000, Pilar se comenzó un proceso de descentralización de todo lo que era en materia judicial, en materia de la justicia, porque nosotros dependemos del Departamento Judicial de San Isidro, y empezaron a traer fiscalías a Pilar. Luego, cuando tuvimos la oportunidad de tener un senador, un senador local de Pilar, como fue José Molina, empezó a descentralizar lo que es la otra parte, en materia civil, juzgados, la oportunidad del Tribunal del Trabajo, y hoy nos estamos encontrando que Pilar cuenta con cuatro fiscalías comunes, por decirlo de alguna manera, y dos fiscalías temáticas, como es la fiscalía de César de San Miguel y la fiscalía del narcotráfico. ¿Qué problema tenemos? Jordano, se interrumpe muchísimo la comunicación, si usted se pudiera mover un poquito para retomar la señal. Ah, yo escucho, Ponce León, lo escucho un poco mejor. Bien, bueno, la idea, digamos, de descentralizar en qué beneficiaría, digamos, a un esquema de seguridad. Principalmente queremos hacer la justicia al vecino. Hoy, ¿qué problema tenemos los pilarenses? Ante cualquier denuncia vamos a una comisaría, a un destacamento, y nos tienen más de dos horas esperando, y la verdad que también lo que pasa, después de la denuncia de la comisaría, ahí trasladan el expediente y la denuncia a las fiscalías, y la verdad que mucho, se tarda mucho. ¿Y cuál es el otro problema? Tenemos todo el equipo de fiscalía en el edificio de los bomberos. Nosotros queremos acercarnos solo a la justicia al vecino, sino acercar a los investigadores al lugar del hecho. Porque eso es lo que tienen que investigar, lo que tienen que dar el servicio de justicia. Bien, ahora, ¿todo pasaría por descentralizar las fiscalías que están en Pilar, una por cada localidad, o sumar más? Hoy tenemos cuatro fiscalías comunes. Nuestro proyecto es dejar una sola fiscalía para lo que es Pilar Centro, llevar una fiscalía a Derqui, llevar una fiscalía a Ruta 26 y Panamericana, donde podríamos beneficiar y acercar la justicia a los vecinos de Lago Marcino, de Alberti y del tipo de Del Visto, y la otra fiscalía existente, llevarla a los cerrías Villarrosa, para acercar a los vecinos de Pelegrini y de Zedaya, y obviamente a la localidad de Villarrosa. Esto no sería una decisión política, que es la que nosotros tenemos, y es cuando elaboramos el plan de justicia, un eslabón es acompañar a la justicia. No se necesita financiamiento, porque el financiamiento es existente, a través de la Casa de Servicios de Justicia, que usted sabe que se creó ya hace más de 15 años en Pilar, y que todos los vecinos pilarenses están aborando, junto a la Casa de Servicios Generales. Bien, ahora, para esto... Necesitamos una decisión política. ¿Para esto se necesita, digamos, algún resorte del tipo provincial, o esto se puede hacer autónomo? Se necesita una decisión del Intendente, para que gestione esto, ante las autoridades del Ministerio de Justicia, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente de la Procuración Provincial, pero esto es algo, la verdad, que no es un gasto más, es una decisión política, y nosotros tenemos una decisión política, que si José Molina es Intendente de Pilar, y del lugar que yo ocupe, poder empujar este tipo de propuestas, que son el beneficio de todos los vecinos pilarenses. La verdad que lo que nos sentimos, lo siente usted, NERQI, lo siente, yo lo siento, de Villa Rosa y todos los vecinos del distrito, sentimos lo viejo que está la justicia, el acceso a la justicia, lo viejo que está la justicia. Yo, Rami, lo cambio de tema, ¿cómo están las cosas, desde el punto de vista de la política, en Pilar, y en todo caso, lo que sería, digamos, uno de sus roles, ¿no? Algunos dicen que usted prácticamente sería ya precandidato a concejal. Mire, estamos trabajando desde hace un tiempo, primero que elaborando las propuestas, los proyectos, y ahora más metido en lo que es el ámbito electoral, porque tenemos 37 días del cierre de lista, y 37 días de lo que son las primarias, abiertas, y obligatorias, elaborando, o trabajando, mejor dicho, en una propuesta peronista, para acompañar a Martín Fernández de Quince, para que sea la candidata, nuevamente, a presidenta, y la verdad que en Pilar, trabajando con una propuesta que tenga un equilibrio, desde tu experiencia, que es lo que necesita, me parece, el peronismo local, lo que necesita el futuro gobierno, de nuestro distrito. Usted bien sabe que en el 2017, me tocó ser precandidato a concejal, y la verdad que fue un orgullo, con 26 años, encabezar una de las listas, obtuvimos cerca de 9.000 votos, pero a partir que se terminó las elecciones, que se terminó en el 2017, lo único que me encontraba en la calle, era un pedido de los vecinos, que el peronismo se una, el peronismo se una, para derrotar a Macri, para derrotar a Vidal, y para derrotar a Duque, y fue lo que hicimos desde nuestro lugar. Estamos hablando con distintos sectores, con Pitronachi, que habíamos competido también, con el compañero José Molina, tratamos de hablar también con el otro localista, que había sido la Federico de Chávez, y bueno, la verdad que pudimos tener puentes de coincidencia, más allá de las diferencias, y es lo que nos hace hoy, caminar junto a José, caminar los dos, junto a un gran equipo de jóvenes, y de militantes, elaborando esta propuesta electoral, que la queremos llevar, en una propuesta, en la... Yordano, para finalizar, si me está escuchando bien, Sí, me estoy escuchando bien. Bueno, digamos, la idea de algunos, en primera instancia, de la unidad de Empilar, está prácticamente, sumamente lejos, es prácticamente imposible. La pregunta es, su lista, digamos, encabezada por José Molina, por lo menos por lo que pinta, ¿no? Hasta ahora falta mucho tiempo por delante, ¿va a disputar las PASO, las internas, en agosto, o hay algún pensamiento de ir por fuera? Bueno, nosotros vamos a competir, dentro de las PASO, vamos a... trabajar y hacer realizar todas las presentaciones, para competir dentro, y acompañarla a Cristina, creemos que tenemos un gran proyecto, pero bueno, hay cuestiones también que nos van a... capaz que nos superan, ¿no? Como usted dice, porque siempre está, hay manos, hay manos de afuera, con otras intenciones, pero durante esos 37 días, como secretario general de PJ, está el desafío de desarmar una lista de unidad, donde el peronismo está unido, para pensar que a Nicoteca es Vidal y a Maxi, durante estos 37 días, no llegamos a un entendimiento, pero no un entendimiento de los cargos, ojo, sino un entendimiento de las propuestas, de los proyectos, de 10 políticas públicas para pelear, no para la próxima elección, sino para la próxima generación, y nosotros vamos a estar presentando en la FASO, José Molina va a ser el candidato de intendente, en la FASO, voy a tener el honor de acompañarnos como primer concejal, o primer precandidato. Bien, yo raro que siga usted muy bien, que tenga un buen fin de semana, ¿eh? Agradezco el tiempo, la oportunidad, y un saludo a toda la audiencia, que tengan un muy buen fin de semana. Hasta cualquier momento. La credibilidad en la información, se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana,